Muy buenas hijos del hierro, bienvenido una vez más aquí al canal de Fitman Power. Seguimos hablando con Melisa Gómez de NutriKids en Instagram que nos está hablando sobre nutrición en niños y concretamente hemos empezado hablando sobre la lactancia y en esta parte de la entrevista vamos a resolver dos cosas. Primero, cómo se debe hacer para que los niños después de comer expulsen los gases y puedan sentirse mejor. Y lo segundo es cómo podemos reconocer si nuestro hijo está comiendo en exceso o si es posible que esto pase, si no es posible, si le estamos dando demasiado o demasiado poco de comer, etc. Así que es un vídeo que puede ser muy útil, así que ¡vamos con él! Vale, y ahora que hablamos sobre evacuar, también normalmente después de tomar la lactancia los bebés tienen que expulsar gases. ¿Qué consejos podrías dar al respecto? A ver, lo principal que siempre les decimos es el tema postural, o sea, el tema de la postura. En lo que terminas de comer, a veces se duermen, entonces es difícil. Porque si se queda dormido, pues bueno, no hay mucho que hacer en cuanto a que lo vayas a estar meciendo o así. Pero sí tratar de ponerlos al menos un poquito vertical para tratar de facilitar que cualquier gas o cualquier molestia que tuviese pudiese solucionarse. A veces, sobre todo, también es bastante común que no lo comentamos exclusivamente, pero también tener reflujo esos primeros meses porque el efínter no es tan fuerte todavía. Entonces, es muy fácil que si comen y a veces se recuestan, haya buches, se devuelva algo de la leche, entonces eso también les moleste. Entonces, es importante tratar de que al terminar las tomas, mantenerlos en posición vertical al menos unos 15 minutos para que eso pueda ir como por la misma gravedad, quedándose un poco más hacia estómago e intestino y no devolverse con tanta facilidad. Importante ver, Carlos, que si ven señales de reflujo como muy constante, consultar a pediatría. Porque a veces, y que capaz los vayan a referir a digestivo pediátrico o ver si se puede hacer algo. Porque sí que si hay casos de reflujo muy marcado, a veces el pequeño lo pasa tan mal, porque siempre está como que con esa sensación y como ardor en la parte del esófago, que sí que puedes notar que estén algunos, es un caso muy aislados, pero yo he visto algunos, evitando comer porque saben que al comer van a tener esta molestia. Entonces, siempre tratar de que lo que veamos que eso está pasando, es normal un buchecito, es normal lo que estamos diciendo. Si se acuesta, pues de repente en ese momento tener un poquito de reflujo en algunos momentos, pero no que sea algo como muy, muy, muy constante y muy llamativo. Ahí siempre obviamente consultar, porque si se podemos corregir antes, mejor. Vale. Y estás hablando también sobre que normalmente siguen su instinto los niños y cuando tienen hambre es cuando comen. Pero puede pasar que, por ejemplo, a veces estén comiendo más de la cuenta por motivos que no sean estrictamente nutricionales. Es decir, por ejemplo, porque en la teta de la madre estén muy relajados, entonces se tiran ahí más rato de la cuenta o cosas de este tipo. Y si es así, ¿es necesario esto de testarlo y hacer algo o es algo normal? Usualmente no. No suelen comer más de la cuenta al pegarse al pecho porque ellos tienen que hacer trabajo. La diferencia, esto es una de las diferencias también bastante importantes entre biberón y lactancia materna, ¿no? O sea, biberón igual e incluso con leche materna menos, porque la composición de la leche materna es distinta a la de las fórmulas y generalmente tienen un poquito menos proteína, es como diferente, o sea, lo que te decía, se digiere con mucha facilidad. Entonces, normalmente no suele pasar tanto, pero con la leche materna ellos tienen que hacer el trabajo de succionar. O sea, tienen que hacer el esfuerzo de sacarla del pecho y si no tienen hambre ya, normalmente se pueden pegar al pecho y estar contigo como para, lo buscan también a nivel afectivo, lo buscan a veces si están por alguna cuestión inquietos, cuando las vacunas, siempre decimos, obviamente es fácil, el bebé empieza a llorar, le ponen el pecho y magia, o sea, ya se queda súper tranquilo. Cuando el tema de tomar un avión, lo mismo, o sea, es como esto que siempre es como va a calmar, ¿no? También, pero capaz es un menos como succión, 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 entonces no llegan a sacar un volumen tan grande en ese momento. Mientras que en el biberón muchas veces no puedes como que regular tanto y sin demasiado esfuerzo, aunque cada vez lo están haciendo como que más, tratando de simular el tema de la succión y demás, generalmente no tienen que hacer demasiado esfuerzo y nada más se ponen al biberón, eso sobre todo con las tetinas que había antes también, que tenían un huequito capaz un poco más grande o así, y ya al mínimo toque ya empezaba a salir la leche. Entonces, claro, no tenías que hacer nada, igual te estaba saliendo la leche, entonces ahí sí era como un poco más sencillo, sobre todo, no en bebés tan chiquitos, pero sí se ve más allá de los seis meses o así, que puedan hacerlo, que pudiesen estar como un poco sobrealimentados en ocasiones, porque no le cuesta ningún trabajo, apenas estoy así, inclino mi biberón y ya me lo puedo tomar, cuando ya estas típicas imágenes de el bebé que se va a dormir y se lleva el biberón y se pone así el biberón hasta el lado ya, que ya está grande, aviso que si hace eso ya está grande para el biberón, pero vale, que se pone así con el biberón de lado y se lo va tomando casi sin darse cuenta. O sea, allí ya sí podemos estar cayendo en sobrealimentación, pero cuando son muy pequeños y tienen que trabajar para poder sacar esa leche, no suele pasar que veas bebés que tengan tantísimos problemas con esto. Y que puedes ver bebés con percentiles altos, o sea, bebés como muy grandes, igual con leche materna, es lo que te decía, es raro, no suele pasar tanto, yo he visto algunos, pero sí, o sea, puede pasar, pero la cuestión es que en los estudios que se han hecho con estos bebés, la lactancia materna no predispone a sobrepeso o obesidad en el futuro. O sea, no vas a tener ningún problema, aunque el bebé sea como súper gordito en este momento, igual no hay indicación de que ni le tienes que cortar las tomas, ni le tienes que dar menos, ni tienes que cambiar a ninguna otra forma, nada. O sea, simplemente él solito, en lo que pase ya un poco más de tiempo, empieza a caminar, empieza a gatear, empieza a hacer todas estas actividades, va a seguir su curso, capaz al momento de que llegue la alimentación, regule y coma un poquito menos, pero realmente acompañamos, y la lactancia materna es importante siempre decirlo, porque hay profesionales que yo, es lo que te digo, he visto el consejo de, no, pero es que está engordando mucho, entonces le tienes que dar menos pecho. No, o sea, el bebé decide. Después, más adelante, ahí sí, si solamente es pecho, no se relaciona con sobrepeso ni con obesidad. Más adelante podremos ver si hay algo más que se puede ir haciendo, el bebé va a estar activo, él se va a regular solo. Pero eso no suele pasar, o sea, no suelen ser súper glotones y tomar por encima de lo que pueden necesitar. Y si pasa, darles tiempo para que regulen solos, es lo que te comento. Si nos llama demasiado la atención y hay algo que es como súper extraño, pues se consulta, pero en principio va genial hasta que empiezan un año o dos, que ya empiezan otro tipo de factores a influir, que seguro hablaremos de eso más adelante. Y al final lo que comentas de el biberón o la lactancia y que con el biberón sí es un poco más fácil que consuman más porque no tienen que hacer tanto esfuerzo, un poquito se ve también eso en personas adultas, que no es lo mismo tener en el frigorífico una chocolatina que la abres y te la comes, que tener un huevo que tienes que ponerlo en la sartén, esperar 10 minutos a que se haga y después lavar los platos. Al final también ese esfuerzo en las personas adultas va a hacer que consuman menos cantidad de calorías, de igual forma. Es que el zumo es el ejemplo más sencillo. O sea, la gente en vez de comerse la naranja, es como, no, pero es que yo me lo tomo el zumo. Y es como, pero ¿por qué el zumo? Si el zumo te estás cargando la fibra, te estás cargando todo. Y es como, ya, pero es como, me lo tomo, o sea, es súper fácil, me tomé tres naranjas en cinco minutos. Mientras que si te la tienes que comer, capaz solo te ibas a comer una. Entonces, ahí lo podemos ver perfecto.